Te quise tanto que me olvide de todo Fui un tonto al intentar hacerte a mi modo Sé que me equivoqué, fuiste de mis brazos Dijiste que tu vida a mi lado sería el peor de tus fracasos Te quise detener, fue demasiado tarde Lloré y dolió tu adiós, pero logré olvidarte Hoy buscas el amor que tú misma mataste Quieres que te perdone, pero ya es imposible Pues aprendí a odiarte No sé qué tienes en la cabeza al pensar que voy a perdonar Los destrozos que dejaste en mi alma que fueron difíciles de reparar Tantas noches que pasé llorando temblando de frío Porque te estirañaba Me sorprende verte suplicando Donde se quedó aquella seguridad Que tenías cuando me dijiste Me voy de tu lado, no vuelvo jamás Ten vergüenza y vete porque tan solo de verte Lástima me das Te quise detener, fue demasiado tarde Lloré y dolió tu adiós, pero logré olvidarte Hoy buscas el amor que tú misma mataste Quieres que te perdone, pero ya es imposible Pues aprendí a odiarte No sé qué tienes en la cabeza al pensar que voy a perdonar Los destrozos que dejaste en mi alma que fueron difíciles de reparar Tantas noches que pasé llorando temblando de frío Porque te extrañaba Me sorprende verte suplicando Donde se quedó aquella seguridad Que tenías cuando me dijiste Me voy de tu lado, no vuelvo jamás Ten vergüenza y vete porque tan solo de verte Lástima me das Lástima me das